Soy beneficiaria de Impulso Local, trabajo en el área de impresión, estampado y fabrico buzos, confecciono, estampo, personalizados. También saco camisetas, como pueden observar, y aquí realizamos todo el proceso, desde el diseño hasta la confección. Yo estaba leyendo noticias como todas las mañanas y apareció, estaba la alcaldía ofreciendo esa oportunidad. Y pues simplemente hice clic, y de ahí en adelante me direccionaron y aquí estamos, creciendo gracias a los hechos y a las realidades de la alcaldía. Fueron dos grandes ayudas, o sea, porque tres millones de pesos es lo que la alcaldía me dio, pero la capacitación, el diagnóstico y cómo me fueron guiando por este proceso, hace que me ha permitido estar donde estamos. Pues la palabra lo dice, sin impulso, pero es más como una mano amiga, para salir adelante. No solamente por la pandemia, que fue lo que lo originó, sino realmente es un, vamos adelante con el gobierno para crear empresa, para generar empleo. O sea, más allá de lo que nosotros, porque Bogotá tiene mucho que contar.